Hola a todos y pues Hice este pequeño video para hablar sobre algo Yo en el siguiente let's play que tenía pensado Quería jugar este Doki Doki Literature Club El gran problemón de esto es que el juego no se deja ni... No se deja querer, por así decirlo Porque al momento de abrirlo con el Action Osea, intento grabar con el Action y el juego falla Osea, con el Action Y cuando lo intento grabar con el Fraps Pues el Fraps es una mierda con algunos juegos Así que tampoco me funciona bien con el Fraps Osea, no se si soy yo el tonto que no sabe configurarlo O no se porque carajo no me graba la voz La verdad es que yo no cuento con muchos micrófonos Solo con unos audífonos blancos que tienen... Bueno, micrófonos Pero no se porque carajo funciona en el Action y no funciona en el Fraps No tengo idea El problema es que pues no voy a poder jugar Doki Doki Literature Club Hasta que vea que carajos pasa El otro asuntillo Es que pues mientras solucionó ese problemilla de no poder jugar el juego que ya mencioné Estoy viendo que carajos podría jugar Estuve pensando en... En Tomb Lord Ese juego se lo he querido probar hace tiempo Lo que pasa es que... No es que yo sea supersticioso ni nada por el estilo Pero... Leyendo comentarios del juego La gente no... No le han dado ganas de volver a jugarlo Osea digo... ¿Tan malo es? La verdad no se Pero... Si... Es que me estoy decidiendo entre Tomb Lord Tomb Lord O... O no se Dicen que Madfather es un buen juego Es el de los mejores que hay Así que tal vez podré jugar Madfather Que tampoco lo he jugado Eh... Si que estaré decidiendo entre Tomb Lord Y Madfather Porque bueno... Bueno, Tomb Lord 2.0 mejor dicho Porque... Pues el... Primero... No se Parecían gráficos de Tamagotchi La segunda La 2.0 tiene sprites mejores Pero... En fin... Solamente eso Eh... La verdad no se que pasa con el... Con este juego del... Del Doki Doki Literatura Club Porque... Es muy raro que... Empieza a fallar cuando abro el action Así que pues... Ahí estaré viendo Supongo que... Hago este video también para pues... Eh... No parecer que volví a morir Porque bueno... He estado varios días sin subir videos Pero es porque estoy... Es porque... Estoy viendo que carajos... Pasa con esta cosa Además no tengo... No tengo tantos suscriptores O no es que tuviera muchos seguidores en... De bien edad Para estar pues... Actualizando... De bien edad Que eso igual quiero decir en Twitter En Twitter No tengo tantos seguidores en Twitter Ni tampoco tantos suscriptores en... Activos Así que pues... Eh... Tal vez haga estos videos cortos Pues para... Ir notificando de lo que pase Y pues... Que carajo voy a hacer Así que... Me estaré siguiendo... Me tomaré dos días para... Para decidir que... Que voy a jugar Y... Pues eso... Nos vemos en el... Game... En algunos de los dos juegos que... De los que voy a estar recibiendo Y adiós